¿Sabías que el Poder Judicial le ha ordenado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que cumpla con reparar integralmente a las víctimas de la política fujimorista de esterilizaciones forzadas? En primer lugar, significa que las víctimas de esterilizaciones forzadas han logrado que se les crea, han logrado que el Estado peruano empiece a reconocer su derecho a la verdad. Significa que el Estado peruano reconoce el derecho constitucional de las víctimas de esterilizaciones forzadas o reparaciones integrales. Significa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe emitir una resolución ministerial de la mano de las víctimas y sus defensoras, implementar una política de reparaciones conforme a los estándares de derechos humanos. Esto quiere decir que, tratándose de métodos irreversibles, no se les puede devolver a las víctimas su capacidad reproductiva. Pero sí se puede buscar que accedan a programas de reparación para recuperar su salud integral, física, emocional, sexual y reproductiva. Para que puedan vivir y trabajar dignamente, para que puedan educarse, ellas, sus hijos e hijas. Para que se les pida disculpas públicas, no se les siga negando su verdad. Para que puedan garantizarse servicios para que accedan a justicia. El registro de víctimas y esterilizaciones forzadas reciba el presupuesto para lograr seguir identificándolas y contribuir con defensa pública, con psicólogos y psicólogas de los Centros de Emergencia Mujer, los Centros de Salud Mental Comunitaria, para que logren justicia.